Más bonito y más chévere de nosotros los turmaíos, los que sí somos proveedores de verdad, es decir, la fe de encontrarnos con nuestros amigos que estaban vivos. Gente que viene de la sección, gente que viene de otras ciudades, solo la fe de caminar por una calle donde hay diferentes negocios, kioscos, casetas, y frente a situaciones internacionales, usted se encontraba un amigo cada 10 metros, y esa es la felicidad de uno con su fe y con su parte de participar en la regla, encontrarse a su gente, saludar, compartir un tramo, una gaseosa, un banco, un venado, con sus amigos, del cuenillo, 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 y eso se va a hacer el medio de la fe de nuestra. Para nadie es un centro que quedó espectacular, a pesar de comida, de panos, y muchas exalaciones que se han adecuado, pero no podemos perder la realidad de la esencia de nuestra fe, que es el encontrar con nuestra gente, es el compartir con nuestra gente. Y yo creo que eso se puede arreglar y se puede buscar la estrategia adecuada para que no haya molestes en los expositores, no haya molestes en los animales, y que la gente pueda compartir y divertirse de una manera, se hace la realidad humana. Así como se edificó la música, dentro de todo el museo, se puede edificar la música en todas las casetas, en todos los productos de los negocios que se puedan instalar aquí. Esa es una solitud, es una cosa que haga, y creo que esa transmisión de comida también puede utilizarse y explotarse de una manera más activa. ¿Y por qué no? Mientras que la gente está comiendo y tomando, se ayuda bien en esa transmisión, ¿por qué no nos trae una tarima para artistas también? Sabiendo que es nuestra capacidad. Y podemos hacer, pues más de que cuáles sean, treinta, no sé cuántas casetas, pero sí, si quiera una tarima, o doce más, y que haya diversidad, que la gente pueda elegir. No sé, también destacar, que es excelente la instalación de la caseta que instala dentro del museo, pero la concentración de todas las personas allá, creo que prácticamente lo que hemos podido hacer. Y si vamos a concentrar la gente acá, entonces no vamos a hacer nada que nos traza feña de que la gente estuviera esparcida dentro de todo el museo de la feña. Esa es mi apreciación y de manera respetuosa solicito que se tenga en cuenta también para futuros eventos que esto se está manejando y va a estar distinto. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.